Este encierro plongado obligó a Globo Rojo a poner más atención a sus propios pensamientos. Con el paso de la semana fue descubriendo nuevas cosas del hogar del que tanto le gustaba escaparse. Comenzó a observar más a Roberto, sus gustos y sus estados de ánimo, y disfrutaba cuando volvía a la habitación para estar tranquilo, escuchar música y leer un poco o charlar con sus amigos. Un día, el cordel que ataba al globo se soltó. Entonces pudo volver a recorrer la casa, y en especial a deambular por los espacios y lugares que no conocía. Descubrió rincones mágicos y aromas deliciosos, como el que salía de la cocina cuando la abuela horneaba galletas de vainilla y miel. Una tarde, mientras paseaba por el comedor, se encontró a Roberto y a sus hermanos, aburridos, sin saber qué hacer. Al verlo, los niños comenzaron a jugar con él. ¡Qué bien lo pasaron! Volvió a disfrutar con los niños de horas de juego y risas.